Más información www.haztab.com Ya te digo que ya voy de regreso al hotel Si, es apenas Me estuve aqui Me estuve aqui en un disco navideño Estamos en un total y me duele Si, si quieres quedarte No... De aquí me pasé a un pueblo... ...un pueblo visto como navideño, está bonito, está iluminado. Ahorita estoy aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos por el Seattle. El Seattle. Sí, ya voy para el hotel. Te hablo mañana temprano, ¿vale? Dale. Bueno, dale, ya estoy en Seattle. Dale. Hasta mañana. Dale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.